Llegó la mujer del futuro. Mujeres, qué gusto, qué gusto verlas a ustedes, mujeres hermosas. Bueno, hoy vamos a trabajar lo siguiente. El tema de hoy es el siguiente y dice así con entonado acento. Dice, la mujer del futuro sabe que vivir en el reino de Dios es un verdadero reto. Y esta mañana me preguntaba, Marimelta, ¿y qué es vivir en el reino de Dios? ¿Cómo uno logra vivir en el reino de Dios cuando todo lo que veo no me gusta? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para uno vivir en el reino de Dios cuando todo lo que veo no me gusta? Cuando mi vida es un desastre, cuando mi vida no me gusta. Cuando me quejo por todo. ¿Cómo hago para vivir en el reino de Dios si soy una persona que me quejo por todo? Entonces, ahí diría uno, hay que hacer un programa, hay que hacer una reprogramación mental. Eso es, renovados en el espíritu de la mente, señoritas. Tenemos que renovarnos en el espíritu de la mente. Bueno, hola, ¿cómo están, muchachas? Hola, muchachas, estoy en vivo, aquí en vivo, vivo, vivo y en directo. Mujeres. Bueno, vamos a leer para poder entender esta información. ¿Qué es vivir en el reino de Dios, en los reinos de Dios? Ay, ver el reino de Dios en su vida es un verdadero reto. Vivir en el reino de Dios es un verdadero reto. Ese es el tema de hoy. Mujeres, hola, ¿cómo están? Voy a leer mientras que llegan. Me arden los ojos. Señor, ayúdame para vivir en el reino de Dios porque estos ojos me están ardiendo. Y es porque cociné y se me subió todo a los ojos. Ok, vamos a leer. Vamos a leer. Me saludan cuando vayan entrando para yo ir mirando quién entra, quién entra, quién entra, quién entra. Ok, dice. Las puertas del cielo, Marta, están abiertas para ti. Espero que Marta esté en vivo y en directo porque hoy es día de fiesta en Marta. Quiero que estés en vivo. Entra. Esto va dedicado para Marta. Bueno, entonces, las puertas del cielo están abiertas para ti. Este libro mágico puede reprogramar tu ADN cuántico y cuando tú reprogramas el ADN cuántico, entonces ocurre un milagro en tu vida. Al mismo tiempo, estás entrando al mundo de la magia, entonces la preguntaría, la pregunta es, ¿te gustaría? ¿Te gustaría? Hola, pa? Sí, señor. ¿Te gusta? Ok, ok. ¿Te gustaría? Ay, no, ¿qué estoy haciendo yo acá? Se me fue la mano. Ay, Dios mío. Te gustaría, te gustaría entrar al mundo de la magia. Hola, Estela, ¿cómo estás? Qué linda verte, qué rico. Estamos activas, mujeres, con esta rutina del día a día. Entonces, y al mismo tiempo entras al mundo de la magia. Mujer, ¿usted se quiere convertir en magia? Mujer, mujer del futuro, te quieres convertir en magia. ¡Ah, qué emoción! Muchas gracias, ¿y uno cómo se convierte en mago? Ay, yo quiero ser magia. Yo quiero ser magia. Sí. Yo quiero vivir en el reino de Dios. Yo, ¿quién quiere vivir en el reino de Dios? ¿Quién quiere vivir en el reino de Dios? ¿Quién quiere vivir en el reino de Dios? Entonces, para vivir en el reino de Dios, vamos a ir colocando para vivir, para vivir en el reino, en el reino, en el reino de Dios es necesario reprogramar, tu ADN cuántico. Ok. Entonces, ¿qué necesito para vivir en el reino de Dios? Necesito reprogramar mi ADN cuántico. Mi ADN, no el de mi esposo, ni el de mi hermana, ni el de mi tía, ni el de mi prima, ni el de mi papá, ni el de la mamá. No, el mí o el tuyo, cada uno es individual. Esto es un proceso individual y personal. Este, este es un proceso individual y personal. No se le olvide. Este es un proceso. Vivir en el reino de Dios es un proceso. Entonces, vamos a ir escribiendo. Vivir en el reino de Dios es un proceso individual. Es un proceso individual. Es un proceso individual y personal. Aquí no es que yo estoy haciendo esto para mi mamá, para mi papá. Por favor, déjenme a sus familiares quietos un ratico. Vamos a trabajar con nosotros. Sí, pero es que mi esposo me desespera, me quedó mal y me llenó de rabia porque no fui a misa y perdí la misa. ¿Sabes cuál es la mejor misa, mi amor? La mejor misa no es ir a misa. La mejor misa es tener dominio propio. Controlar la rabia, la lengua, vea. ¿Así? Y trabajar ese enojo, esa rabia. Porque es que vivir con rabia no es vivir en el reino de los cielos. Transformar la rabia, el enojo en calma, es vivir en el reino de los cielos. Y para eso nosotras nos tenemos que reprogramar, reestructurar, renovar. Y vuelvo y repito que aprendemos por repetición. Y hoy elijo tener una relación con Dios para la eternidad. Solamente me voy a fijar en lo que va a ser eterno. Porque estar aquí en esta tierra es la oportunidad que yo tengo y que usted tiene, Marta. Y esto va para Marta especialmente y para Juanita especialmente. Esa Juanita que vive con rabia por todo. ¿Usted cree que uno viviendo con rabia por todo y quejándose de todo, usted va a vivir en el reino de los cielos? No, mi amor, usted vive en el perfecto infierno. ¿Una mujer con rabia? ¿Dónde vive una mujer con rabia? En los abismos de las tinieblas, porque ¿para dónde se va uno con rabia, con enojo? ¿Cuándo vivo en el reino de los cielos? Cuando tengo control mental. Control mental. Me controlo. No a mi esposo, me controlo. ¿Cómo me controlo? Vea. Me muerdo la lengua. El mayor dominio del ser humano entra por acá. Porque lo que sale de su boca sale del corazón. Y entonces usted con rabia habla sandeces, habla idioteces, habla estupideces, ofende a las personas y tiene un problema. Entonces, vivir en el reino de los cielos, la verdad, es un verdadero reto. Vivir en una rutina diaria, con conciencia, es un verdadero reto. Entonces, es un proceso individual y es un proceso personal. Y entonces entramos al mundo de la magia. Y cuando uno entra al mundo de la magia, cuando es capaz de observarse y verse, que tiene rabia. Y cuando yo digo, tengo rabia, porque mi esposo me dejó y no pude ir a misa. Porque mi hijo no hizo lo que tenía que hacer. Tengo mucha rabia. Entonces, ahí aprendes a identificar tus emociones. Y aprendes a identificar y dices, bueno, tengo rabia. Pero hoy elijo tener una relación con Dios para la eternidad. La rabia es parte del ser humano. Es parte del ser humano. No es que no seas parte tuya. Ahora, ¿cuántos días vas a durar con rabia? ¿Cuántas horas vas a durar con rabia? ¿Y qué vas a hacer con esa rabia? ¿La vas a reprogramar? ¿O vas a seguir con enojo y con rabia todo el día porque no fuiste a misa? Entonces, no fuiste a misa, perdiste la misa y te llenaste de rabia. Es peor que la mejor misa, ¿sabe cuál es? Estar en calma. A pesar de las circunstancias. A pesar de la adversidad. A pesar de la oscuridad en que te encuentres en este momento. Entonces, ese es reprogramar. Es transformar. Renovar el espíritu de la rabia. El espíritu del enojo por la calma. Y así tenemos una lista de cosas que tenemos que renovar. Renovar la queja. Renovar el, ¿por qué soy de malas? ¿Por qué soy tan de malas? Es que no entiendo por qué soy tan de malas en la vida. Hoy, elijo tener una relación con Dios para la eternidad. Ese va a ser mi reprogramación. Hoy, me voy a reprogramar. Hoy, elijo tener una relación con Dios. Con Dios, con Dios, para la eternidad. Solamente me voy a enfocar en lo eterno. Solamente me voy a enfocar en lo eterno y en lo divino. En lo eterno. ¡Ay, qué rico! Solamente me voy a enfocar en lo eterno y lo divino. No más. Ese va a ser mi enfoque. ¿Tengo rabia? Sí, tengo rabia. ¿Por qué tengo rabia? Porque es que ustedes no me hacen caso. Porque es que ustedes no me hacen caso. ¿Y quién le dijo a usted que usted era Dios, mi amor? ¿Quién le dijo a usted que usted, lo que usted decía, lo cumplía? O sea, quedamos en que pasábamos las fotos de todos los bloques y de la rutina. Y le apuesto que usted está pensando, ¡ay, qué bojada! ¿Yo qué le voy a pasar fotos de que tendí la cama? Eso sí es una idiotez. Vea, si usted está pensando en que pasar la foto de tender la cama es una idiotez, usted está en el mundo de las tinieblas. Porque tender la cama es el privilegio más grande que Dios nos ha dado a nosotros. Porque eso quiere decir que si usted tendió la cama, usted amaneció vivo. Porque si usted no tendió la cama, usted puede estar muerta en vida. Hacer el almuerzo, eso es una bendición. ¿Por qué? Porque quiere decir que usted tiene salud y puede comer. Mi mamá murió de cáncer, duró 11 meses sin probar bocado. ¿Usted cree que eso es vida? Eso no es vida. Eso es morirse en vida. Estar enfermo es morirse en vida. Entonces, cuando tenemos la salud, cuando tenemos que comer, cuando tenemos que tender la cama, cuando tenemos que lavar el baño, cuando vamos al baño, tenemos papel higiénico, pues eso es una bobada. A mí no me parece, pues, qué ridículo. Es la que estamos haciendo aquí tomándonos fotos para decir que estoy limpiando las flores. Entonces, usted no valora su vida. ¿A usted le parece una idiotez su vida? Qué tristeza, qué tristeza que no valoramos el tiempo que Dios nos regaló. Esta vida que tenemos hoy es la oportunidad para tener una relación con Dios para la eternidad. Pero no, todos lo vemos aburrido, qué pereza. El mismo taller, la misma cantaleta, no que es artera. Mira, me tengo rabia y me deletean, se salen del grupo. Hay gente que ya se sale del grupo. Ay, no, qué pereza, la misma idiotez. Y la fotico, pues, de la trapeadora, que aquí tengo que arreglar cocina. Y la fotico del baño. Qué idiotez, qué ridículo es, qué pereza. Y entonces me dice, me diría Estela, Marimela, pues, yo estoy pasando la foto. Y me diría Luz, Marimela, pero yo también estoy. Sí, mi amor. Entonces, estamos ganándonos la cantaleta suya por las otras que no pasan. Sí, es verdad. Sí, sí, tenés toda la razón. Pero es para que podamos entender que el cambio, el reprogramar, no es una tarea fácil, muchachas. Nadie ha dicho acá que ustedes van a hacer con un traquido de dedos que van a hacer un cambio. Nadie ha dicho acá que en 45 días usted va a reprogramar su vida. No. En 45 días podemos reprogramar una creencia. En 45 días podemos aprender cómo actuar con disciplina, teniendo un pensamiento sincrónico con Dios en una rutina diaria. Eso lo pudimos aprender. Sí, pero hay muchas que no aprendieron nada. Sí, mi amor. Sí, mi amor. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que vivir en el reino de los cielos y vivir en el reino de Dios es todo un sistema. Es todo un sistema, es todo un proceso y tiene que entender que puede ser que usted acabó de llegar y que esté en el punto número uno donde no tiene ninguna intención de hacer un cambio y solamente está de observadora de nosotras las que estamos tomando acción. Cuando hay un partido de fútbol que uno se sienta en las sillas y los otros juegan, ¿eso cómo se llama, muchachas? Entonces, ay, señora, ayúdame con esta palabra. Cuando uno está en la banca mirando que otros juegan, eso es el que observa de afuera, el que no tiene partes en el grupo, en el equipo y está mirando qué hacen los demás. ¿Y sabe para qué hacen eso? Para después decir, ay, yo cómo soy tan de malas, yo no sé por qué a Luisa le va tan bien, yo no sé por qué a Luz le va tan bien, ay, no, yo soy tan de malas y yo no sé por qué a Estela le va tan bien. Es que yo no entiendo cómo a ella se va de bien, a mí no me va bien. Claro, si usted no quiere tomarse una bendita foto, si usted no quiere valorar tender una cama, tender la cama quiere decir que usted amaneció vivo. Tan simple como eso. Tender la cama quiere decir que usted está vivo, porque mi mamá ya no tiende la cama, mi mamá se murió. Y tener un perro que le ladre y tenerle que dar comida, quiere decir que el perro está vivo, porque mi perro ya se murió y yo ya no tengo a quien darle comida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Va a poner a llorar. Ya el perro no está, ya mi mamá no está. ¿Y cuánto es que se murió su mamá? Hace dos años y todavía estoy muy triste. Y se quedó llorando por el agua derramada, por la leche derramada, por el que se murió, por lo que hizo, porque no lo hizo, porque cuando vivió aquí en la vida no se dio cuenta que estaba viva. Y después cuando no tiene el cuerpo dice, uy, me falta el cuerpo, ¿qué hago sin cuerpo? Porque el alma es eterna y después nos quedamos sin cuerpo. ¿Y qué hicimos con el cuerpo cuando Dios no lo dio? Es que yo quisiera entenderlo. ¿Qué hice con mi cuerpo cuando Dios me regaló mi cuerpo? ¿Para dónde lo llevé? ¿Qué hice con él? Porque tenemos una oportunidad y hoy elegimos una relación con Dios para la eternidad. Y hoy aquí estoy aprendiendo a ser eterna, a fijarme en lo eterno. Y la rutina diaria es la gran oportunidad que tenemos hoy de estar vivos, de reprogramar esa rabia, reprogramar ese enojo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo te vas aquí a quedar en el paso uno donde no tienes intención de cambiar? Y te vas a quedar de espectadora, de nosotras las que estamos haciendo la actividad. Y cuando hagamos todo el círculo y estemos en otro nivel, vas a decir, ay, ellas son muy de buenas. Yo no, yo no tengo esa cosa, yo no, yo no. Es que ellas son de buenas. Ellas no son de buenas, mi amor. Ellas no son de buenas. Ellas crecen cada día. Ellas plantan la semilla hoy. Y dentro de 20 años, ellas van a tener un árbol grande y frondoso donde van a recibir sombra. Y usted se va a quedar mirando y va a decir, ay, mirala a Luisa con ese árbol tan grande. Ay, no, 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 yo ¿por qué soy tan mala si no tengo ese árbol? No tiene sombra. Y Luisa con un árbol tan grande y bien frondoso y estela y usted todavía mirando. Ay, yo no, ay, pero ¿y cuándo ya sembraron ese árbol que yo no me di cuenta? Dios mío, ilumíname la señora. Mucha gente cree que el futuro no existe. Ayer hablaba con una persona y me decía, vea, yo no me preocupo por el futuro, yo como lo que sea. Y está así de gordo como un marrano. Y van a decir, me vas a decir, ay, Marimelda, la van a ver, no importa. Él no sabe que yo estoy hablando de él. Y gordo así como un marrano. Y yo no me cuido. Y a mí me dicen que me cuide, que tengo que comer bien. Y vea, ¿sabe qué? Vea, yo tengo el colesterol alto, yo tengo insulina, yo tengo diabetes, tengo hipertensión. Y ¿sabe qué? A mí, ¿qué me importa? Yo qué voy a saber si me voy a morir mañana. De todas maneras, nos vamos a morir. Entonces, ¿yo para qué me voy a cuidar? Y yo le pregunté, o sea, que usted no se imagina de 80 años. Y me dijo, no, nunca lo había pensado. ¿Sabe qué le va a pasar a esa persona cuando llegue a 80 años, enfermo, que no puede ni moverse, sin un peso en el bolsillo, sin tener donde vivir y que sea una estorba para los demás? Mujeres, nosotras, de verdad, a mí sí, puede ser. Ay, sí, pero es que usted se preocupa mucho por el futuro. Sí, mi amor, pero es que yo sé que yo tengo una responsabilidad. Y si Dios me da vida y salud para los 80 años, ¿cómo me quiero yo ver en mis 80 años? Yo me quiero ver una mujer saludable. Me quiero ver una mujer alegre. Me quiero ver una mujer feliz. Y esa mujer ya existe en el futuro. Y ella se comunica todos los días conmigo. Todos los días. Y eso es vivir en el reino de los cielos. Eso es vivir en el reino de Dios. Con los pies en la tierra y la mente en las vibraciones de Dios. Allá es donde nosotros tenemos que aprender a tener esa relación con Dios para la eternidad. Y cada día que amanece es un milagro. Es un milagro. Entonces, ese es el punto. Entonces, voy a leer aquí. ¿Sabes? Me siento tan feliz. Mi alma brinca de alegría. Yo soy la mujer del futuro de esta mujer que escribió este libro. Nunca lo había visto de esta manera. Yo en este momento soy la mujer del futuro que escribió este libro. O sea, la del pasado se conectaba conmigo y yo no sabía que yo me estaba conectando con ella. Lo que pasa es que en las películas lo podemos ver. Podemos ver esa escena. Pero en la vida real no la podemos ver. Pero esta mujer que escribió el libro es esta que está aquí hoy. Que está entendiendo cómo tener una relación con Dios. Así se teje el futuro. Así se teje el universo. Es como el principio es el fin y el fin es el principio. Esto es como un enredo, pero que yo lo tengo que aprender a descifrar. Todavía no lo entiendo. Es como el infinito. El infinito empieza acá y es así. No sé, no he podido ver en la imagen. Esperen un momentico que yo lo dibujé. Demen un segundo que voy a mostrar. ¿Dónde hice yo ese dibujo? Muchachas, hice un dibujo. Y si no, se los quedo debiendo para mañana. El principio. ¿Dónde está mi dibujo? Este es. Este es. El principio es el final. El final es el principio. Hay que morir para nacer de nuevo. Ay, esto tiene, muchachas, si ustedes supieran la trascendencia que esto tiene. Morir para nacer de nuevo. Yo por fin lo entendí. No lo había entendido. La misma serpiente se come ella misma. La misma serpiente se come ella misma. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? No sé. Yo no sé todavía. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Mira. Voy a leer esta parte porque me parece que es muy importante volver a retomar porque yo apenas estoy leyendo y viviendo el libro. Una cosa es escribir, otra cosa es leer, otra cosa es aprender, otra cosa es desprogramarse y otra cosa es reprogramarse. Y yo apenas me estoy reprogramando. ¿Por qué? Porque apenas estoy leyendo y estoy aplicando en la rutina diaria vivir de esta manera. Entonces, hace dos años escribí. ¿Sabes? Me siento muy feliz. Mi alma brinca de alegría porque puedo ver a la María Inelda del pasado. Hoy, yo soy la mujer del futuro de esa mujer que escribió el libro hace dos años. Hoy puedo darme cuenta cómo es que nos conectamos. Yo soy esa mujer que yo misma ya existo. Oh my God. Sé que no es fácil de entenderlo, pero voy a tratar de explicar. ¿Sabes? Me siento feliz. Mi alma brinca de alegría porque puedo ver a la María Inelda del pasado con tantas bancarrotas encima. Con dos divorcios, sin nada, en depresión. Una mujer que siempre pensaba como soy de de malas. Como era de de malas, amargada y sin alientos. Y hoy es un verdadero milagro verme ahora. Es más, me cuesta creerlo. Es como decirte que veo al ser que fui y yo misma ni lo creo. Eso es una cosa muy linda. La verdad que muy bonito. Ahora comprendo estas expresiones de morir en Cristo. Muchachas, yo ya estoy entendiendo que es morir en Cristo y volver a nacer. Que es la crucifixión. Bueno, ese es el tema que yo quiero que tratemos en el próximo reto que termina mañana y vamos a comenzar un nuevo reto. Y ese nuevo reto se va a llamar de la siguiente manera, de acuerdo a la conversación que tuvimos con ustedes. Entonces, ese reto se va a llamar, denme un segundito que ya tengo el nombre por acá. Va, ahí. El nuevo reto, el nuevo reto se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar. Se va a llamar así. ¿Por qué soy tan de malas? Y me quejo tanto en mi rutina diaria. Hay gente que piensa que es muy de malas. Hay gente que piensa que es muy de malas. Yo también pensaba que yo era muy de malas. Yo también pensaba que yo era de malas, muy de malas. Ay, María, yo hoy soy de malas. No conozco otra mujer más de malas que yo. Pero bueno, me he reprogramado. Entonces, ahora comprendo estas expresiones de morir en Cristo. Yo estoy viendo que he aprendido cómo morir en Cristo. Me crucifiqué. Crucifiqué mi carne. Muchachas, crucificar la carne. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que yo no lo entendía. Pero hoy lo estoy entendiendo. Hoy lo estoy practicando en mi rutina diaria. Tener amor, tener poder y tener dominio propio. Muchachas, esto es lo que vamos a trabajar en este próximo reto. ¿Quién va a entrar al próximo reto? ¿Quién va a entrar al próximo reto? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a entrar en el próximo reto? ¿Quién va a entrar en el próximo reto? Yo, yo voy a retar a crucificar mi carne. ¿Quién se va a crucificar la carne? ¿Quién va a crucificar su carne en el próximo reto? A ver, vamos a ver. ¿Quién va a crucificarse? Es que a nosotros nos dicen que nos crucifiquemos y nos salimos a la carrera. A mí no me venga a decir que yo me voy a crucificar. Yo no quiero crucificarme. Ahora comprendo estas expresiones de morir en Cristo. Me crucificé. Crucifiqué mi carne, mi sangre. Rosa María López Morales, mi madre bella que estás en los cielos, divina, preciosa, que te amo por la eternidad. Y me ha ganado de llorar. Qué emoción, qué emoción, mujeres. Ver la vida desde otra perspectiva. Ver la vida desde la perspectiva de Dios. Qué emoción ver la vida desde la perspectiva de Dios. No voy a leer más porque me pongo a llorar. Y dejemos las lágrimas para mañana. Mañana lloro. Porque hoy no quiero llorar. Porque hoy estoy feliz. Porque hoy, hoy puedo ver desde la perspectiva de Dios. Yo no entiendo, muchachas, te digo la verdad. Yo, yo, yo tengo tantos cuadernos. Yo tengo tantos cuadernos que yo ya no sé por dónde, qué es lo que tengo que mirar. Bueno, cuéntenme qué aprendieron hoy. Vamos a vivir en el reino de los cielos. Ver el reino de Dios en su vida es un verdadero reto. Exactamente, eso es. Bueno, voy a leer lo que aprendieron. Si yo supiera dónde escribí hoy. Estoy feliz porque veo la vida desde la perspectiva de Dios. Eso era lo que les quería decir. Eso era lo que yo quería escribir. Espérenme un momentico que voy a escribir esa frase. Me gustó. Muchachas, muchachas, mujeres, estoy feliz. Estoy, Dios mío, ayúdame, Señor. Estoy feliz. Esta es la boca de la serpiente. Oíste, yo estoy como, no, no sé dibujar esto. No sé dibujar esto. Estoy feliz porque veo, porque veo la vida desde la vida. La perspectiva de Dios. Yo estoy feliz porque veo la vida desde la perspectiva de Dios. Bueno, cuéntenme qué aprendieron. Voy a traer un café que se me quedó. El café, perdón, el agua. Voy a traerlo. Espérenme un momentico. Escríbanme qué aprendieron, muchachas. Estoy feliz, 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 porque veo desde la perspectiva de Dios. Estoy feliz, 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 porque veo desde la perspectiva de Dios. Qué bacanería. Qué bacanería eso. Bueno, voy a leer lo que me escribieron. Y después me dicen, ay, es que ella es muy de buenas. Es que ella es muy de buenas. Ay, a ella como le va de bien. Eso es pa' ella. Eso no es pa' ella, mi amor. Eso es pa' todas. Lo que pasa es que la voluntad, el dominio propio, el amor y el poder, esos son espíritus que da Dios, y hay que trabajarlos. Hay que trabajar, hay que crucificar la carne para que el Espíritu Santo more en nuestra vida. Pero bueno, vamos a leer lo que escribieron ustedes, mujeres hermosas. Yo las amo, yo las adoro, y espero que nosotras podamos. Mira, hay personas que están espectadoras, viéndonos cómo actuamos, para ver cuándo tenemos los resultados y decir, sí, creo. Hay personas así. Y esas personas son nuestros esposos, nuestras mamás, nuestros papás, nuestros hijos. Nos están viendo a ver si nosotras si hacemos cambios. Y ellos no nos creen, no nos creen, porque ellos creen que nosotras nos vamos a tirar la toalla. ¿Y sabe qué? No la vamos a tirar, porque Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y esas tres cosas las vamos a trabajar en este reto. Y entonces me voy a quejar, vea. Me muerdo la... Es que yo soy muy llamada, vea. Vamos a hacer ejercicios. Y entonces cuando digan, oh, mira Maribel, ¿dónde está? Oh, mira Luz, ¿dónde está? Oh, mira. Y Marta, mira dónde está. Entonces la otra va a decir, ah, sí, sí funciona. Vamos a aplicar, vamos a aplicar eso. Venga, venga, yo me quiero meter en la fila. Venga, ¿qué tengo que hacer? Tomar la fotito, tan bobita, de las florecitas que tienes en tu casa, no más. Pero no, usted no la toma, porque es que a usted le parece que eso es una idiotez, que eso es una estupidez, y que qué bobada. O sea, es una estupidez tener una flor bella y hermosa en la casa. ¿Cómo le parece? No toma la foto. ¿Por qué? Porque no quiere. ¿Por qué? Porque la voluntad de amor es así. ¿Cómo la pide, pues? ¿Cómo la pide? Bueno, voy a leer lo que me escribieron. Vamos a ver qué me escribieron estas mujeres. Hola, mujeres hermosas, divinas, preciosas. ¿Te gustaría entrar al mundo de la magia? ¿A quién le gustaría? ¿Te quieres convertir en maga? ¿Quién quiere convertirse en maga? ¿Quién quiere vivir en el reino de Dios? Hola, buenos días. Llegué, Sandra. I love you. Yo quiero vivir en el reino de Dios. Yo también. ¡Qué emoción! Qué rico vivir en el reino de Dios. Buenos días, mujeres del futuro. Luisa Zapata dice, vivir en el reino de los cielos es un reto personal. ¡Eso! Personal. No es de su marido. Marido, oiga, déjeme quieto al marido, por favor. Por favor. Por favor. Déjeme a marido quieto. Déjeme a su mamá quieta. Por favor. Juanita. El proceso es con usted, no con su mamá. El proceso es con usted, no con su hijo. El proceso es con usted, no con los demás, ni con la vecina. Escuche. Vivir en el reino de los cielos es un reto personal. Recuerda que el lugar no cambia mis luchas internas. Esa frase es una reprogramación. Esa frase es una nueva reprogramación. La voy a escribir porque me encanta esa frase de la señorita Luisa Zapata. Dice, vivir en el reino de los cielos, vivir. En el reino de los cielos, me encanta esa frase, es un reto personal. Es un reto personal. Te dejo libre y te dejo en paz, te dejo en manos del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, recuerda, dos puntos. Que el lugar, que el lugar no cambia, no cambia mis luchas internas. Dios mío, esto es una reprogramación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Desprogramar el pensar que yo soy tan de malas. Desprogramar la queja y entender que vivir en el reino de los cielos es algo personal. Es asumir la responsabilidad de mis actos, de mis decisiones, que todos mis actos y todas mis decisiones tenían unas consecuencias. Y que el árbol que me va a dar sombra en 20 años lo siembro hoy. El árbol que me va a dar sombra en 20 años lo siembro hoy. Y entonces, en 20 años vas a tener un árbol frondoso y te van a decir, ¡ay, venga! ¿Será que usted me deja entrar a su árbol para que me dé sombra? ¿Y usted por qué no lo hizo? Porque yo no pensaba en el futuro. Porque yo pensaba que el futuro no existía. Porque ahora estoy aguantando sombra. Porque ahora estoy en el desierto y tengo mucho calor y el sol me mata. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué les vamos a decir? ¡Ah, no, mi querido! ¡No sembró el árbol de malas! ¿Qué vamos a hacer nosotras en 20 años? Cuando tengamos ese árbol frondoso para dar sombra. Y el otro que le dijimos que lo hiciera no le dio la gana de hacerlo, no hizo caso. Porque cada uno tiene que vivir su propio proceso. Pero hoy usted siembra ese árbol frondoso. El árbol que nos va a dar sombra dentro de 20 años. ¿Cuántos años voy a tener yo? Voy a tener 70. Entonces yo voy a ser una mujer de 70 años con un árbol frondoso. Pero si usted no siembra hoy su árbol frondoso, dentro de 20 años va a ser una viejita que va a estar allá en el atrio de la calle pidiendo limosna en la entrada de la iglesia sin un peso que comer, sin nada que comer. Y entonces ahí se va a decir ¡Ay, es que Dios se ha portado muy mal conmigo! Yo he sido muy de malas. No, 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 no. Por favor, muchachas, no dejemos no dejemos que eso nos pase. Podemos ver el futuro y podemos organizar las consecuencias de nuestros actos hoy. Por favor, por favor, por favor. Yo te ruego, yo te pido, yo te pido que siempre es tu árbol hoy. Por favor. Bueno, necesito ver las fotos. Muchachas, esto estamos reprogramando nuestra vida en la rutina diaria. Sigamos leyendo, que es que ustedes escriben unas cosas tan importantes que me encantan. A ver, ¿qué más? ¡Buen día, mujeres! Estela dice, ¡Hoy, hoy precisamente hice ayuno porque traigo los demonios de la rabia e inseguridades y desvalorización! ¡Bravo! ¡Eso, eso, Estela! Me gusta. Y vamos a hacer, Estela, te invito a que dibujes y cada una dibuje sus demonios. Este es uno de mis demonios y es uno de los demonios de Juanita y de muchas Juanitas. Y gracias, Estela, por poner este demonio ahí, que es uno de tus grandes demonios, el de la rabia. Quiero hacer un dibujo para... Voy a escribir acá para la inseguridad. Inseguridad. Voy a buscar un dibujo que me represente la inseguridad y que me represente un demonio y otro que es la desvalorización. Des va lo ori sa en la inseguridad. Esos tres demonios los vamos a ir trabajando. Ustedes, muchachas, me pueden buscar otros tres demonios diferentes a esos para que los trabajemos en el próximo reto y crucifiquemos estos demonios. está linda, hermosa, I love you, me encanta. Hoy elijo tener una relación con Dios para la eternidad. Exactamente. Hoy elijo tener una relación con Dios para la eternidad. Exactamente, Luisa, observadora, suplente, a suplente, suplente. Aquí en el grupo hay muchas suplentes que no toman acción porque todavía están mirando a ver si de pronto eso funciona. Pero cuando el árbol se siembra hoy, la foto se toma hoy, la cama se tiende hoy, usted tiene que tener contacto con la mujer del futuro porque si usted no se contacta con ella no se vista que no va y si va va a ir muy triste, muy triste. Si usted no siembra hoy ese árbol frondoso ¿dónde vas a estar? En el atrio de la iglesia pidiendo limosna. Ese puede ser un futuro oscuro o puedes estar en el hospital o puedes estar en el cementerio pero como me decía ayer esa persona sí, pero es que igual nos vamos a morir sí mi amor pero si yo me muero con una buena relación con Dios si yo me muero en el reino de los cielos estamos hablando de otro paseo estamos hablando de otra historia pero si yo me muero en el infierno estamos hablando de otra historia estamos hablando de dos cosas diferentes sí, pero es que no nos haga dar miedo no mi amor yo no le estoy haciendo dar miedo existe la vida o existe la muerte usted escoja su decisión pero no es que no, no, no tampoco, tampoco exactamente cuánto tiempo nos vamos a quedar en la intención esa es una buena pregunta Sandra cuánto tiempo te vas a quedar en la intención no es que tengo mucho miedo no es que es que yo no yo no sé pues yo no le veo sentido tomarle una foto a una arepa no es que yo no le veo sentido tomarle una foto atender una cama a mí no me parece a mí no me parece y no me parece y yo mejor me salgo del grupo bueno mi amor cuánto tiempo te vas a quedar en la intención cuánto tiempo te vas a quedar tomar aquí de observadora sabes que tienes un problema pero no tomas acción cuánto tiempo te vas a tomar para tomar acción y para ser parte de los jugadores de la cancha cuánto tiempo te vas a demorar para tener disciplina voluntad y perseverancia el que persevera alcanza el que persevera logra todo la disciplina le gana la inteligencia usted puede ser muy disciplina muy inteligente divinamente preciosa pero si usted no tiene disciplina no se vista que no va entonces cuando va a recibir las bendiciones cuando haga el proceso esto es un proceso y esto es individual y personal carajo yo ya dejé de ser observadora y empecé a crear mi futuro para sembrar claro debemos de hacerlo hoy exactamente debemos de hacerlo hoy Sandra dice lo mismo pero qué pasa no sé qué pasa qué pasa ok amen amen yo quiero vivir bajo la sombra de ese árbol exactamente muchachas fíjese visualícese en el futuro un árbol fronduoso yo lo puedo ver yo lo veo yo cierro mis ojos y veo ese árbol fronduoso donde voy a tener 70 años de edad con la ayuda de Dios con la ayuda del Señor esa mujer yo ya la veo allá bajo ese árbol en esa sombra con un jardín divino con unos nietos con una Dios mío ilumíname ilumíname con una escuela cuántica llena de 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 flores qué emoción de una mujer de 70 años con una con una energía con amor propio valorizada segura una mujer con calma Dios mío por favor yo quiero estar allá dentro de 20 años si no es que ya existo allá en ese futuro yo ya existo y esa mujer de 70 años me está dictando hoy porque hay una conexión que no vemos porque es un mundo invisible y ese es el mundo de Dios eso es entrar a la mente de Dios eso es mirar con la perspectiva de Dios Dios mío cómo te hago entender que esto es verdad esto no es una película me gustó una frase que viene estos días y es tu rutina diaria es la suma de todas las imágenes es tu película es la película que formas de tu vida y luego cuando la ves dices ah tan bacano que formé mi película en mi rutina diaria tu rutina diaria es la oportunidad que tienes ay qué maravilla qué maravilla lo mismo pasa con la rabia si la sentimos tenemos que capaz tener la capacidad de observarnos y no quedarnos sumergida en ella porque la rabia trae amargura dolor desilusión ya no tenemos que cargar con la rabia por años que sea cuestión máximo de un par de horas eso no nos acostemos con rabia la princesa de Dios no se acuesta con rabia sin reconciliarse una princesa de Dios no se acuesta con rabia esa frase va vamos a escribir una princesa de Dios una princesa de Dios no se acuesta con rabia insegura y desvalorizada no señora una princesa de Dios no se acuesta desvalorizada no señora para sembrar debemos ok ok para sembrar se debe mover la tierra mala eso y podrida para que la raíz nazca fuerte puede crecer un árbol árbol fronduoso yo soy un árbol fronduoso en 20 años soy un árbol divino yo ya amo ese árbol yo ya lo amo porque hoy estoy sembrando mis semillas yo ya lo amo yo ya lo veo yo ya lo siento yo ya sé que existe es que yo me lo veo yo lo estoy viendo Dios mío yo sé que existe así como existe Dios que no lo veo pero sé que existe Dios mío ilumíname me encanta ese dibujo oh my god este dibujo está espectacular el principio es el fin el final es el principio si yo si yo sé cuál es el final que voy a estar de 70 años en un árbol fronduoso y con una escuela y unos árboles y no sé es una cosa hermosa preciosa que tengo en mi mente cuando ese final es el principio porque ese final hace que yo cada día cree esa rutina porque voy dirigida a ese final eso es conectarse con la mujer del futuro eso es de dejar de decir yo tan de malas que pereza que jartera estoy cansada la misma cantaleta que angustia bueno que revelación esa del símbolo del infinito si no lo había visto de esa forma tremendo yo tampoco yo te amo amo poder ver desde la perspectiva de Dios estoy feliz porque veo desde la perspectiva de Dios que maravilla que bueno profe el tema de los límites entra también en el próximo taller a ver por qué soy tan de malas y me quejo tanto de mi rutina diaria yo pienso que lo podemos integrar sí 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 entrémoslo Luisa entrémoslo Luz el tema de los límites a ver entonces cómo le ponemos el título por qué soy tan de malas y me quejo tanto sin poner límites vamos a ver es que queda muy largo el título sin poner límites por qué no pongo límites en mi vida por qué soy tan de malas y me quejo tanto sin poner límites ve esa me gustó qué tal te parece ese título Luz muchachas cómo les parece ese título para el próximo reto bueno ya termino ya voy a acabar listo Estela va a entrar al reto Luz va a entrar al reto eso los árboles no crecen de la noche a la mañana exactamente y se marchitarán si no se alimenta de la tierra Luz va a entrar Sandra va a entrar vamos a crucificar la carne eso para vivir el rey no de Dios hay que someter la carne y eso solo lo podremos vencer en oración y en ayuno exactamente señorita hola Isabel cómo estás dónde están las fotos de Isabel Isabel yo dónde tengo las fotos de Isabel ¿sabes qué? voy a hacer algo renovar todo pensamiento negativo reprogramarlo exactamente esa frase me gusta renovar renovar todo pensamiento negativo que es lo mismo que morir para nacer es lo mismo que morir para nacer Dios mío ayúdame señor para entender esto es lo mismo que morir en los pensamientos negativos morir en las acciones negativas morir amordese la lengua muérdase la lengua mira que la serpiente se come ella misma la serpiente se come ella misma con la lengua ay Dios mío ilumíname señor me está entrando la información muchas de ustedes saben lo que acabé de entender oh my god que acabé de entender esto yo nunca había entendido esta vaina por la lengua muere el pescado por la lengua mera oh my god esta lengua Dios mío es la que tengo que morder aquí esta es la serpiente ay muchachas yo no sabía morir la rabia morir en la inseguridad morir en la desvalorización morir en la angustia morir en la depresión morir sacrificar mordeme la lengua y cuando digo ay que penes ay es que yo no tengo alientos ay es que estoy muy cansada ay es que no me quiero levantar ay es que me duele el pelo ay morir con la lengua señor claro mira no lo había entendido como es esto de morir con la lengua quisiera tener un dibujo voy a hacer un dibujo con esta lengua muchachas ustedes miren el dibujo que estoy haciendo que serpiente sos vos ay no había entendido esto muchachas vean la serpiente aquí que le pare poquito la lengua uy 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 no había entendido uno por la lengua hace muchas cosas con las palabras la queja tengo rabia porque tal cosa y tal cosa y tal cosa mmm Dios mío ya estoy entendiendo cosas renovar todo pensamiento hola Marta cómo está cómo está mi Marta hermosa qué ha hecho mi Marta Ana María tener vida es tener una relación con Dios la muerte viene cuando nos dejamos del amor del Padre y ahí entra una muerte espiritual exactamente Estela esa también me gustó esa me gustó la muerte tener relación con Dios la muerte viene cuando nos alejamos de Dios la muerte viene cuando nos alejamos de Dios eso es estar muerto en vida y a veces no lo entendemos eso es estar en el infierno hay gente que está aquí en la tierra que vive en el infierno y hay gente que está aquí en la tierra que vive en el cielo ¿cómo lo entiendo? eso es un proceso el poder de la visión nos lleva a la acción exactamente eso oiga pero ustedes están muy inteligentes mujeres qué belleza total súper 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 está hay grano eso el título va directo está perfecto ¿te gusta ese título? mira el título es a ver el título del taller es ¿por qué soy tan de malas? me quejo tanto sin poner sin poner límites ¿qué te parece este? a ver para empezar el reto vamos a hacer otro reto qué chévere perfecto Isabel ¿dónde están las fotos? ¿dónde están las fotos? si no va a decir palabras de vida mejor no digo nada choqueme esos cinco Luisa eso choqueme esos cinco es que está Luisa hombre María Luisa mi amor ¿qué va a tomar? María Luisa mi amor ¿qué vas a tomar Luisa? tómate otro si no voy a decir palabras yo recuerdo a mi mamá con amor ay qué hermosura ya no la recuerdo con dolor a mí también me pasa lo mismo lo mismo pasa amén y amén quiero vivir en la sombra de ese árbol sí señoras qué emoción a ver me uno al reto bravo porque soy tan de malas me quejo tanto y no pongo límites exactamente ah bueno listo entonces voy a cambiar esa palabra a ver porque soy tan de malas y me quejo tanto y no pongo límites y me quejo tanto sin poner límites perfecto quedó perfecta listo es mejor lo que no se dice exactamente entiendo entiendo esta lengua ay Dios mío qué emoción muchachas estoy aprendiendo tanto ay si ustedes supieran lo que aprendí hoy wow muérdase la lengua Marta aprenda mordese la lengua aprenda mordese la lengua aprenda mordese la lengua de esa manera no vamos a reprogramar aprenda mordese la lengua qué bacanería me gusta me gusta me gusta esa vaina sí está perfecto hay que poner límites ser nuestro piop no 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 es que estas mujeres están miren lo que dice Luz hay que poner límites hay que poner límites ay muchacha ya no me va a caber el cuaderno ser nuestro mire esta qué belleza ser nuestro propio padre madre hijo guau 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 me cayó como anillo al dedo el nombre de este nuevo reto eso Isabel va a entrar al reto bravo el nuevo reto comienza mañana es el día número 45 entonces el nuevo reto comienza el miércoles 16 de octubre que maravilla miércoles 16 de octubre miércoles 16 miércoles 16 de octubre comienza el nuevo reto listo que maravilla ay muchacha estoy tan contenta con ustedes gracias a Dios tan bellas qué bueno qué bueno qué bueno construir ese árbol frondoso me cayó como anillo al dedo el nuevo reto eso me gusta bravo perfecto bueno mi muñeca es hermosa mañana nos vemos morir a declarar palabras de muerte porque solo traerá muerte y ruina eso ay yo las amo yo las amo me dan ganas de me dan ganas de de cogerlas a todas y abrazarlas les voy a mandar un abrazo virtual que es esa hermosura no es que es que todas están todas están todas así todas especialmente divinas que es esa belleza morir a declarar palabras de muerte esa es la muerte esa es la crucifixión crucificar la carne muérdasela hasta que le salga sangre si de su boca no van a salir palabras de bendición agradecimiento alabanza y canto para el señor muérdase la lengua gracias padre mío gracias padre santo tú eres divino tú eres precioso solamente de mi boca van a salir palabras de alabanza y agradecimiento para ti señor voy a crucificar la carne esta lengua me la voy a ensangrar y que le pasó a marimelda me mordí la lengua porque iba a decir palabras y mientras más rabia tengo más muerdo la lengua para no salir y que no salgan cosas de mi boca que le hacen daño a los demás claro dios mío ilumíname señor dame dame sabiduría para reconocer la diferencia dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar yo no puedo cambiar a isabel señor dame la serenidad señor para aceptar las cosas que no puedo cambiar yo no puedo cambiar a juanita dame valor para cambiar las que puedo dame valor para morderme la lengua y no decir cosas que no debo de decir porque cada uno tiene su tiempo porque cada uno tiene un proceso de entendimiento y cada uno tendrá un tiempo en este círculo cada uno tendrá un tiempo en este círculo no tienes la intención de cambiar cada uno tendrá un tiempo porque cada uno tiene un proceso y yo tengo que respetarme o quiero morder la lengua señor dame valor para morderme la lengua porque cada uno tiene un tiempo en este ciclo de cambio en este ciclo de transformación Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia esto es un proceso personal intransferible y cada una lo hace a su tiempo o yo Marimelda esto va especialmente para usted Marimelda o sea que usted misma se tiene que hablar a usted misma con usted misma de usted misma ok le quedó claro Marimelda si señora me quedó muy claro si yo ya sé me regañó o sea yo me regañé delante de mí misma si usted se regañó delante de usted misma ah bueno perdona entonces por haberte ofendido si muchas gracias muérdase la lengua me quedó muy bien me quedó súper me quedó súper amén el tiempo de Dios es perfecto bueno y vamos pensando en los premios que cada una se va a regalar porque hicieron el proceso de 45 días Luz Luz tiene Luz has crecido tanto tanto en estos retos y tus dibujos lo reflejan y de verdad que cada una de ustedes ha crecido muchísimo lo que pasa es que los tiempos de Dios son perfectos y yo también tengo que entender que no es cuando yo quiera sino cuando Dios quiera y con la voluntad de Dios que se haga tu voluntad y no la mía Señor perdóname mis ofensas si yo también te he ofendido perdóname Señor así como yo también perdono a los que me ofenden no me dejes caer en la tentación Señor de vivir con la rabia y el desespero perdóname Señor ay Dios mío ilumíname Señor eso es vivir en el reino de Dios observarse y darse cuenta de eso bueno muñecas lindas las quiero mucho mañana nos vemos mañana celebramos el final mañana traemos que vamos a traer mañana vamos a traer comida que vamos a hacer para la fiesta vamos a celebrar vamos a premiarnos vamos a regalarnos algo mañana va a haber premios rifas y muchas cosas interesantes bueno pues chao vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver